Ella desde muy pequeña era para dar y dar y dar y ayudar a los demás y desgraciadamente hace nueve meses se encontró a esa persona y solo se empeñó en ayudarle y ayudarle. Ella vivía en mi casa, hasta hace menos de tres meses salió y fue ahí donde él entró a la casa de ella y se aprovechó de la nobleza de ella. Lo único que hizo fue aprovecharse de la nobleza de ella, recayó otra vez en la droga a él y él me la mató para robarle. Así describe la madre Angélica como era su hija, la menor de tres hijos y quien fue hallada sin vida el viernes 26 de octubre, luego de ser asesinada al parecer por quien fuese su compañero sentimental. El padre Angélica reprochó el actual de algunos amigos de su hija, quienes sabían del problema y no buscaron ayuda. No sabíamos nada, también ese fue un mensaje para los que dicen que son amigos. Por favor, la palabra amigo abarca mucho, la palabra amigo es echárselo al hombro, es llevárselo para la casa, es de verdad ser amigo. Y si como me dijo había una disqueza amiga de ella, ay, yo sabía hace seis meses y ahora salen un montón de cosas, ¿qué casi hay amigo es ese? Por favor, seamos más de verdad, si tenemos un amigo es porque lo queramos, no seamos hipócritas, andar con todo el mundo, seamos de verdad. Dijo que muchas de las cosas que pasaban no sabían. Que dicen ser amigo de los amigos, ellos sí son más cercanos, ellos sí saben muchas cosas que los papás no sabemos, por favor, sean un poquito amigos y cuando usted vea un amigo en alguna circunstancia, o amiga, o lo que sea, como esta que pasó con mi hija, por favor, si ella no quiere entender, porque mi hija era juponcita, no hacía mucho caso, ok, pero tenía amigas y si esas amigas me hubieran dicho a mí, tal vez otro gallo hubiera cantado, ¿me entiendes? Por eso hizo un llamado a ayudar de verdad y no permitir que las mujeres sufran. No, porque sea mi hija, porque el día de mañana puede ser la suya, puede ser la suya, puede ser la de cualquiera, de verdad. Entonces, ojalá que esto sirva para de verdad presentar un precedente. Más que todo en Pérez y León, que nos cuidemos todos, porque como yo lo dije hace un rato, a veces le está pasando a un vecino una cosa, pero como no es conmigo yo me hago el más. Y la pobre policía no puede hacer nada porque las leyes le tienen las manos amarradas. Y es que esta familia está también muy agradecida con las autoridades por el rápido actuar. Este caso que yo es el que conozco lo han tomado como personal, como que si fuera una de las de ellos. Entonces no puedo decir nada más que muchas gracias. Que hay que cambiar las leyes, sí, pero no es a ellos que les corresponde. Eso es a los diputados, ahí tenemos que unirnos el pueblo para ver en qué estamos fallando y pedir un cambio. Además agradecen a todas las personas quienes tienen muchas muestras de cariño ante este momento tan difícil. Esa es una de las cosas que nos ha llenado tanto el corazón, que nos hemos sido confortados de ver aquel templo en la ceremonia, aquel templo lleno de gente, pero que no cabía esta actividad que están haciendo aquí. Ahora nos tienen otra en Golfito el domingo. Esto es maravilloso, de todo lo malo puede ver uno que hay gente que de verdad quiere, gente que se solidariza con uno y eso es muy lindo, muy bueno. Y una gran enseñanza para ser uno solidario de verdad por la gente que lo necesita. Como puedo escribir, no puedo. Sinceramente es algo, no tengo palabras, no puedo encontrar, digamos, eso que usted me quiere preguntar. La solidaridad de toda la gente tan bella de Pérez de León, que aprovecho esta ocasión para decirles, no tengo palabras como agradecerles tanto apoyo, tanto lindo. Los padres de Angélica recuerdan con gran cariño a su hija y saben que su nieto cuenta con todo el apoyo de su padre. ¡Gracias!